Hola, soy Ana Cáceres, y soy Ana Campoy, coordinadora educativa de los talleres del Retrete Rosa. Música Durante este fin de semana hemos podido acoger en los talleres, pues alrededor de, prácticamente por día, unos 40 o 50 niños de edades, de entre 2 hasta los 12 años. Música Hemos tenido la gran suerte de poder contar con profesoras o estudiantes de magisterio y con un máster en magisterio. Música Música Este fin de semana como objetivo principal, pues será acercar un poco a las familias y sobre todo a los más pequeños, a conocer el espacio del Retrete Rosa Televisión y lo primordial, pues si es que los más pequeños han podido desbordar su creatividad y conocer un espacio nuevo para ello relacionado con el mundo de la televisión y de la comunicación. Se han realizado tres talleres, los dos primeros el día 25, en los cuales se ha intentado, pues, pues dar a conocer un poco el espacio a los más pequeños y a las familias y que las actividades que se realizarán durante la mañana, pues, pues sean lo más creativas posibles. Donde el niño se sintiese a gusto en un espacio, pues, diferente y donde también pudiese dejar su creatividad que no dirigida, sino más libre. Con el segundo taller lo que se pretendía un poco era, pues, acercar también a las familias a través de la actividad que preparamos, para ello es una actividad plástica y una actividad relacionada con la escritura, con la grafía, donde los padres se podían acercar, pues, a las mesas, también a formar parte del espacio y ayudar a los más pequeños y a crear un poco de, pues, de ambiente, de comunidad. El domingo acabamos con el tercer taller que estaba relacionado con el maquillaje facial o, podríamos decir, en este caso, con la caracterización, donde se ha creado un espacio libre en el cual los más pequeños no han podido interactuar entre ellos. ¡Volvisse! 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 Gracias por ver el video.